Experiencia Eclipse Experiencia Eclipse se denominó la exposición de AgroPartners en las parcelas de la Feria Vidas 2023. En esta ocasión en AgroPartners hemos podido presenciar la Experiencia Eclipse en donde cada especialista que tiene AgroPartners ha podido mostrar los trabajos realizados como ser biológicos, como ser la salud del suelo con suelos alcalinos, suelos salinos, el requerimiento nutricional con fertilizantes que requiere, fertilizantes de base. También hemos podido presenciar la tecnología de aplicación. Se armó una estructura inflamable para explicar a los visitantes las pruebas de campo de forma didáctica. En la estructura que nosotros armamos, la temática la denominamos la Experiencia Eclipse, haciendo alusión a un fenómeno astronómico, a manera de mostrar algo diferente y didáctico. Quisimos ser más didácticos en esta oportunidad para que el mensaje sea claro para todos los visitantes, para que se puedan llevar algo específico, algo bien claro, para que ellos puedan de repente aplicarlo en su campo. La importancia de los cultivos de servicio y el equilibrio biológico del suelo fueron parte de la exposición. Quisimos enfatizar en algunos puntos que son de suma importancia para una mejor productividad. Y AgroPartners siempre tratando de traer algo novedoso para la expilatoria. En esta ocasión nosotros estuvimos mostrando al agricultor la importancia de los cultivos de servicio, la importancia del equilibrio biológico de los suelos, la importancia también de la salud del suelo en cuanto a alcalinidad, salinidad de los suelos y el uso de los productos con tecnología como la nanotecnología. Todo eso para que de alguna manera podamos nosotros llevarle algún aporte, traerle algún aporte para el agricultor.